Bueno y continuamos con esta maravillosa entrevista de Mujeres 4x4 Yo súper feliz porque este segmento es un segmento nuevo dentro del programa Vamos a trabajar el tema de salud física y el tema de salud mental Con la doctora Margarita Botero y con la doctora Maricel Chacón Entonces antes de entrar como quien dice en una tertulia aquí entre amigas Me gustaría que me contaras, Eileen, cómo ha sido tu salud a lo largo de tu vida, por ejemplo Wow, tengo la bendición de que mi madre es en la cocina en la noche del mundo Me lo prepara, cocina muy sano Ella, digamos, ella le gusta y aprendió recetas españolas con mi abuela Como en la cocina venezolana Entonces, entendiendo un poco esto de comer lo más sano posible Porque también los españoles también comen mucha grasa Entonces, ella, de lo que aprendió tanto de su mamá como de su suegra Cocina espectacular y cocina muy sano Yo no sé hacer dieta como tal, descrita porque más bien tendía a adelgazar O el estrés me adelgaza muchísimo Aunque me voy a comer un plato de pasta y me pongo muy laicada Obviamente, pues, que día luz, pues, me puse más curvilínea Me salieron la parte española, la parte venezolana, por aquí, por allá Pero, claro, hay que hacer ejercicio No soy persona de... Nunca fumé Nunca fui persona de tomar Socialmente Socialmente ya grande Entendí un poco esto de hacer ejercicio Quizá un poco grande, pero siempre estuve en actividad Porque estuve en danza Me encantaba la gimnasia bíblica Nunca tuve problemas con el sobrepeso Y siempre comien sano Dormí a mis horas, entonces... ¿Has tenido una buena salud? En mi caso, no Sí, y nunca fui enfermiza O sea, que si con tanto amor Que yo creo que el que nace con amor Y el que no diga tanto amor No se enferma Maravilloso Gracias a Dios Entonces, ahora vamos a presentar a la doctora Margarita Botero Bienvenida, doctora Doctora, hermana, amiga Mujer 4x4, Maricel Nuestra... Nuestra tusa amada Entonces, vamos a presentar a la doctora Ay, qué emoción, de verdad Hacer parte de esta temporada de Mujeres 4x4 En este segmento de salud física, mental y emocional Miren, yo creo que la pandemia nos dejó una lección de vida muy grande Y es que la salud es el tesoro más grande de todos Y que sin salud no teníamos absolutamente nada Entonces, el consejo más corto Porque conozco muy bien a Aileen Es una persona súper saludable Y dijo algo muy importante Vengo de una familia que desde la infancia me enseñó a comer saludable Entonces uno puede tener, lo que digo yo, un 90-10 Usted dirá, pero ¿qué es un 90-10? 90% del tiempo me alimento bien Hago ejercicio, duermo bien Manejo el estrés Y tengo un 10% que mi cuerpo con sus filtros puede manejar perfectamente Y yo creo que es un consejo maravilloso Pero recuerden que escoger el combustible correcto o incorrecto Que requiere cada una de las células de nuestro cuerpo Lo más importante es decir Ojo con lo que colocamos en el tenedor y en la cuchara Porque es la única manera de prevenir las enfermedades metabólicas Que son la real pandemia a las costas del siglo XXI De resto, encantada y pidiéndole a Dios que conserve a Aileen Con tanta salud física Vamos a ver cómo está la emocionada Amén, amén Y aquí pues entonces vamos a presentar a la doctora Maricel Chacón Ella es psicóloga Es una de mis consentidas También al igual que la doctora Botero Son mis súper consentidas Ella es invidente Pero ella no puede ver con los ojos Pero ve con los ojos del alma Aparte es psicóloga Y ella va a darle un consejo a Aileen Dependiendo de lo que ella acaba de decir Por ejemplo, mi tuincita, bienvenida Bueno, gracias Encantadísima de compartir aquí con todos ustedes De verdad que es un placer Estoy feliz absolutamente de esta nueva temporada Bueno, imagínense ustedes Qué mejor componente emocional que dice Aileen Que es el amor El amor pura, el amor sana Los abrazos, el contacto Y tener ese apoyo familiar Simplemente se producen en bienestar emocional y mental Así que el componente básico que les recomiendo es Demostrar ese afecto y llenarse de amor propio Y amor hacia los demás Así que el mejor componente lo tienes Y bueno, aquí está el resultado ¡Uh! ¡Qué cogerón! Ahora vamos a hacer la pregunta más importante de este programa Aquí es donde la gente puede que llore, grite, salga corriendo Tranquila que estás al lado de dos médicos Si te da un soponcio, como decía la abuelita Aquí te salvamos Entonces, ¿cuál consideras tú que ha sido tu prueba 4x4 de vida? ¡Wow! Ser madre Por ejemplo, es una prueba bastante difícil ser madre Yo también estoy súper de acuerdo Ser madre es un entorno totalmente diferente al que me enviaron Porque me he podido una historia muy distinta a la de mi padre Y son esas pruebas que te ponen la vida Que la única forma de que salgas adelante definitivamente es Y yo insisto mucho en eso Es la odiada De la gente que te ama En oración Para ver cómo puedes lidiar con los momentos complejos de la vida Que no sabes cómo manejarlos Y seguir adelante Y la única forma creo que de aprender Porque eso es parte de la vida Todos pasamos por momentos difíciles Es eso Pasar por momentos difíciles No queda O sea, a los golpes No hay de otra Hay personas que pasan por enfermedades Otras por situaciones complejas Y cuando no tienes herramientas para manejar ciertas emociones Dios te pone en camino a las personas que te ayudan A enfrentarlas A seguir adelante A seguir adelante Y a entender que somos espíritus viviendo una experiencia humana Así es Doctora, ¿qué opinan ustedes de su prueba 4x4? Ella es una mujer muy valiente Y acuérdense que todas las enfermedades Incluidas las físicas Tienen un componente emocional Todas comienzan por esa producción excesiva De cortisol y adrenalina Por la glándula suprarenal Entonces Es imposible decirle a la gente Que no se estresa En el mundo en que vivimos Pero tenemos que empezar a mantener A producir los neurotransmisores Que se deben producir durante el día Las hormonas durante el día Las que deben estar ahí Y las de la noche En la noche Esa cronobiología permite Que nosotros seamos capaces De enfrentar momentos tan duros De sobrevivir Como nos enfrenta cualquier persona Una separación Una enfermedad Y lo que decía ella Ser mamá Estoy completamente de acuerdo Es que ser mamá es muy complicado Porque no venimos con manual Aprendemos con nuestros hijos Lo más importante Es saber Que son nuestros hijos Para siempre No importa que tengan 5, 10, 20, 30, 40 50, 60 Siempre serán nuestros chiquitos Entonces Dormir bien Comer bien Hacer ejercicio Son herramientas Que van a permitir Que manejemos Esa producción de cortisol y adrenalina Y no nos abomemos en él Muy bien Esa respuesta Que Margarita Yo la llevaría A quien quiere ser millonaria Porque estoy segura Yo estoy segura Que nos ganaríamos esos reales Saliría si no Ahora Mi querida Maricel ¿Qué consejo le puedes dar a Eileen Con esto que acabas de comentar Su prueba 4x4 Porque tú también eres mamá Por supuesto que sí Y definitivamente Es una gran prueba Sobre todo Eileen Enfrentarse Hoy en día Hay todas estas variables Y elementos diferentes Como es la tecnología Toda la información Que está a la mano De nuestros chiquitos Y que debemos canalizarla Adecuadamente Sobre todo también Enseñar límites Porque más allá De toda esa información Muchas veces No hay límites Y los muchachos entienden Que se pueden expresar Pero no saben hasta dónde Entonces no hay Ese respeto Además De no haberlo Son esclavos De las redes Esclavos de antivalores Que hoy en día Están causando Muchísimos problemas emocionales Y es por eso Como tú has visto Que hay altísimas Ahorita la tasa De suicidios infantiles Y en adolescentes Y en adolescentes Es increíble Entonces Poder tener una comunicación Con nuestros hijos Abierta Amplia Pero amorosa Y respetuosa Donde ellos sepan Que hay límites Que pueden expresar Y que el amor Sobre todo En las cosas En las que prevalece Pudiendo enseñarnos A defenderse Ante todos estos elementos Que se presentan Hoy en día Que difícil Sí Es muy difícil Pero ese es el gran reto Ese es el gran reto Así que bueno Ya habiendo escuchado La prueba 4x4 De Ilín No se muevan Que ya regresamos Con la conclusión De este programa Y otra de nuestras invitadas Y nueva conductora Mariana Caraparota En su segmento Ok niños 4x4 No se muevan Ya regresamos Mariana Caraparota